Bueno, pues yo soy Rubén, de entrada gracias por invitarme a mí y al mundo de la economía social y solidaria. Creo que estos diálogos son muy importantes y necesarios. Entonces, para ser breve, tendremos que ir bastante al grano porque esto está así como bastante estructurado. Yo vengo de la red de economía solidaria catalana. Es una red que aglutina unas 160 organizaciones de distinto tipo que se sienten identificadas, se mueven por este concepto, esta práctica de la economía social y solidaria. Es un movimiento internacional que nació bastante al calor del movimiento antiglobalización y que bebe mucho de los movimientos de economía popular latinoamericanos y del cooperativismo histórico obrero de las sociedades industriales europeas. Entonces, tal como está ahora articulado, o la propuesta que articulamos desde Cataluña, no es una propuesta cerrada ni un modelo completo, sino que es un marco conceptual y estratégico desde el que establecer estrategias de transformación, de disputa del modelo socioeconómico dominante, que es el capitalismo en sus múltiples formas. Entonces, yo solo para establecer estos marcos, este marco conceptual y marco estratégico, y después ahondamos, en lo que sería más marco conceptual, o sea, los tres ejes sobre los que bascula o sobre los que se asienta la propuesta de la economía social y solidaria son, por un lado, la democracia económica y la gestión colectiva, es decir, queremos que la economía tiene que democratizarse y eso pasa por modelos, digamos, de gestión cooperativos en sus múltiples formas, no quiere decir ser cooperativa como forma jurídica, sino formas de cooperación social y ahí la colaboración, entendida como cooperación, pues creo que es un punto de conexión. Por otro lado, las empresas o emprendimientos deben tener un claro compromiso ecosocial, integrando todos los conceptos de economía circular y si quieres ir un poco más allá, de crecimiento como paradigma también de contestación, digamos, a la degradación ambiental y también la importancia del compromiso social, el enraizamiento en el territorio y la relocalización, digamos, de las cadenas de valor, no solo por una componente ambiental, sino por una componente de resiliencia socioeconómica. Y el tercer elemento del marco conceptual sería la disputa cultural de la competencia y el egoísmo como base cultural del capitalismo y del sistema de establecimiento de relaciones económicas. Entonces nosotros entendemos que hay una naturaleza ambivalente dentro de nosotros que nos lleva a ser cooperativos en algunos casos y por otros a ser competitivos. Entonces queremos establecer un marco donde la cooperación es la que sea hegemónica por encima de la competencia, aunque no dejaremos de ser individualistas, pero sea la parte minoritaria entre nosotros y en la sociedad en conjunto. Y por la parte estratégica, esto serían como las bases más conceptuales, y la parte estratégica, pues nosotros tal como lo planteamos desde la red de economía solidaria, nos entendemos como un triple movimiento, por un lado somos una corriente de pensamiento, o sea, tenemos un deber o un marco de lucha que es la lucha de las ideas, y yo creo que esto es interesante para ir hibridando fórmulas y marcos de pensamiento estos espacios de encuentro. Por otro, somos y queremos ser un movimiento social transformador, es decir, somos una red que está participando mucha gente que participa voluntariamente de manera activista y tenemos una vocación de incidencia sobre las instituciones, sobre los marcos regulatorios. Y por otro lado, la última, y quizás yo diría que es la que está más desarrollada, es que somos un conjunto de prácticas económicas, de empresas, de asociaciones, etc. He dicho que somos 160, hay muchas más que se identificarían con este marco, las 160 son las que están asociadas, y ahí desarrollamos herramientas como una feria anual, el balance social que hablaremos esta tarde, para desarrollar esta idea de mercado social, de economía social y solidaria. Bueno, soy Tomás, uno de los conectores de WeShare en Berlín, bueno, lo siento, no soy hispanohablante, no puedo hablar tan rápido como él, y bueno, pero claro, represento la economía colaborativa, hay mucha gente de aquí, de Barcelona, que puede explicarlo mucho mejor en español como yo, pero lo hace muy brevemente. Como la economía colaborativa ha empezado más o menos, por ejemplo, en WeShare, hace cuatro años, en París, de un blog escribiendo sobre el consumo colaborativo, se está ampliándose cada vez más, y ahora hablamos de cuatro campos de economía colaborativa, que es el consumo colaborativo, la producción colaborativa, el financiamiento y la inversión colaborativa, y algo que se puede llamar como abertura general, o como aprendizaje colectivo, que es como software abierta, hardware abierta, gobierno abierta, gobernancia abierta y todo abierto, y bueno, pero posiblemente porque estoy aquí, porque a mí personalmente me interesa, sobre todo la convergencia de varias ideas, de entidades y también de movimientos, y por eso, ya, por eso me interesa mucho este panel y la discusión con vosotros, y también he venido hace poco de Nueva York, donde había una conferencia sobre plataforma cooperativista, así también tratando de pensar juntos todo lo que está surgiendo hace, no sé, hace como 10 años, y haciéndose cada vez más holístico, así que más nos encontramos, y bueno, como para avanzar eso. Sí, bueno, muy brevemente, porque lo acabamos de contar, entonces, ¿cuál sería así el punto ese esquemático, ese economía directa, digamos, que sería la, una de las consecuencias, una, la consecuencia positiva de la crisis, de la crisis de las escalas y de la sobrescala de las empresas y del capital, que lo que permite es dar paso a la creación de un nuevo tejido productivo, que sustituye escala por alcance, y que además se da en un momento tecnológico determinado, que entonces permite que estas empresas se beneficien de todo el conocimiento libre, en sus distintas formas, acumulado a lo largo de las décadas, que le van a permitir, por un lado, ser más ágiles en la producción y en la respuesta al mercado, utilizar, que antes no lo comentamos, lo decías tú también luego, aprovecharse de las tecnologías de prototipado rápido para esos procesos de testado, de testado en periodos muy cortitos de tiempo, con necesidades de capital más bajas, y con una tendencia a la organización horizontal, la muy buena parte de ellas en forma jurídica como cooperativa, nosotros en las Indias juntamos muchas características de empresa de economía directa, y además somos cooperativa, hay otras que no, pero que se mueven en el ámbito de la democracia económica, entonces eso empieza a tener un impacto en el medio social, sin duda alguna, pero en el momento en el que estás hablando de equipos de profesionales que están utilizando y devolviendo, porque también uno es una, todavía no habíamos hablado, pero lo lógico es que cuando utilizas tecnologías libres, utilizas conocimiento libre y abierto, lo que tú produces a su vez vuelve a ser abierto, libre, y pasa a formar parte de ese nuevo comunal social que puede ser utilizado, puede ser entendido como capital. Por lo tanto, tenemos centralidad en la producción, formas de producir ágiles, horizontales y cooperativas. Perfecto. Bueno, yo quería solo añadir una cosa, bueno, destacar una cosa que a veces hay confusión, y es que la economía circular no es gestión de residuos, porque mucha gente se está subiendo al carro de la economía circular, ahora que va a salir el paquete de normativa europea, entonces los que antes tenían gestión de residuos ahora suben a otro, porque los principios que están detrás son mucho más profundos y mucho más radicales, y son mucho más regenerativos, es decir, si por un lado intentamos limitar el problema de la linearidad de la economía actual, por el otro tenemos que investigar maneras para crear mecanismos virtuosos que sean capaces de llevar a la práctica la economía circular, porque es una de las que creo que lleva más retraso de las tres, porque de alguna manera supone un cambio sistémico brutal de lo que es los modelos de negocio y las empresas, es decir, nosotros necesitamos sofisticar muchísimo más lo que son los modelos de negocio, porque hasta ahora ha sido una economía de tiburón y de pirateo, donde realmente yo cogía un elemento de la naturaleza y lo ponía en el mercado y le daba un valor, y el mercado le daba un valor o yo le daba un valor porque tenía un poder tan grande que podía yo decidir cuánto valía el litro de agua, pero ahora mismo pues tenemos que encontrar entre todos, y yo estoy aquí para pediros ayuda, de encontrar nuevas formas y nuevos mecanismos que alineen la solidariedad, el respeto de los demás, con lo que es el que puede ser el crecimiento del bienestar, el crecimiento económico, entonces que son dos cosas diferentes, y yo creo que hasta ahora se ha estado hablando mucho de temas tecnológicos, yo creo que hay dos patas más que desconocemos por completo, y una es la pata económica, es decir, yo personal primero no entiendo las dinámicas económicas, porque soy ingeniero así que no tengo ni idea, pero yo creo que desconocemos en general las consecuencias, cómo desconocemos las consecuencias de la tecnología sobre las sociedades, desconocemos también las relaciones micro-macroeconómicas, que también son muy importantes, entonces cómo cambiamos estos paradigmas económicos, y la tercera pata que yo creo que está totalmente olvidada es el tema de la naturaleza humana, es decir, el problema ambiental es un problema humano, es un problema en que la economía linear es la consecuencia de los últimos 10.000 años de civilización, no es que lo hemos hecho porque somos malos, o porque antes éramos diferentes, no, es que simplemente ha sido más cómodo, entonces ahora necesitamos, como lo más cómodo es ser egoísta y comernos entre nosotros, pues tendremos que elevar el espíritu humano hacia otro tipo de niveles, donde seamos capaces de lidiar con nuestros instintos primitivos, y con esta capacidad de vivir juntos. Sin duda, lo que ha comentado Nicola, este punto final sobre el tema de la importancia de la naturaleza humana, y que desde luego que el cambio verdadero y transformador es el que nace dentro de las personas, porque de ahí va a cambiar todas sus acciones y eso va a tener repercusiones. Entonces, también vamos a abrir luego debate abierto a todos, por lo tanto, os animo a que cualquier pregunta, cualquier pensamiento que queráis compartir, lo anotéis cuando se os curja, para luego compartirlo y así amenizar y que sea esta mesa redonda lo más abierta y participativa posible. A continuación vamos a comenzar un segundo bloque, que es a través de unas preguntas generativas, ver desde cada punto de vista, cómo dan esa respuesta, y luego veremos cómo en una conversación común podemos encontrar esos solapes, esos primeros puntos con los cuales empezar ya a ver que ese futuro de diversidad ya se está pensando, se está hablando y se está compartiendo. Entonces, la pregunta que comparto inicialmente es ¿cuáles son los límites y retos que deben de superar estos modelos económicos en el presente para seguir avanzando en el futuro, en su desarrollo? ¿Qué límites creéis que hay que afrontar, que hay que priorizar y que hay que tratar inicialmente para conseguir avanzar en esa confluencia del futuro? Bueno, es una pregunta muy grandilocuente, yo humildemente remarcaré algunos puntos que me parece que son claves, sobre todo desde la perspectiva de lo que estamos viendo como movimiento de economía social y solidaria. O sea, se me van ocurriendo nuevas ideas, pero de momento me centro en las que tengo apuntadas y después vamos abriendo. Por un lado, tenemos la cuestión de los retos de escalabilidad, o sea, el reto de escalabilidad más en términos de capacidad organizativa. O sea, cuando planteamos estructuras democráticas de gestión de empresa, pues ahí nos encontramos un reto importante porque ganar escala es mucho más fácil haciéndolo jerárquicamente. Entonces, bueno, yo creo que esto es un elemento, nosotros estamos trabajando un grupo de gente en Barcelona vinculado a algún espacio de emprendeduría colectiva, hacemos unas sesiones de terapia colectiva que se llaman retos organizativos y hemos estado compartiéndolo pues gente súper diversa, gente, la propia red, Somenergía, que es esta gran, bueno, esta empresa cooperativa de distribución eléctrica, SomConexió, que es de telefonía, la plataforma de afectados por la hipoteca, incluso en algún momento vinieron algunas plataformas electorales, o sea, era como todas aquellas personas que estamos intentando construir estructuras de escala pero mantiendo calidad democrática, bueno, yo creo que esto es un elemento como clave en el que trabajar. Otro sería la tensión constante que existe en estos movimientos entre, digamos, dos polos caricaturizados, que es el ser gueto activista o ser carne de greenwashing o carne de collaborative washing, o sea, en estos dos polos trabajemos para encontrar el equilibrio, no ser el núcleo super militante y que al final es excluyente ni tampoco, pues, bueno, dejarnos llevar de la mano de los polos del capitalismo global que convierten en mercancía nuestro movimiento. Otra cosa sería ir con mucho cuidado con el elitismo cultural o el elitismo de estos movimientos, o sea, dónde está en todos estos movimientos, incluido la economía social y solidaria, dónde están las conexiones interclase o interetnia, dónde están las etnias minoritarias, dónde están las clases populares en nuestros movimientos. En este yo me gustaría dar dos ejemplos, bueno, igual se lo doy uno, que es que aquí en Barcelona se ha acompañado la creación de una cooperativa de reciclaje de subsaharianos que iban recogiendo materiales en los contenedores y se han acompañado la creación de una cooperativa en el marco de la economía cooperativa. Entonces yo creo que eso es como un ejemplo muy interesante, como que nos dice EPP y es un factor de inclusión, que si no incluimos después pues vemos lo que pasa. Después, y otra cosa sería el tema de ir con cuidado con el tema de la economía colaborativa, la economía de intercambio, cuando no es monetaria, cuando no está mediada por el dinero, tiene unos valores muy interesantes porque genera una serie de relaciones humanas y vínculos que son, que bueno, pues que crean comunidad, cohesión social y si se dan los mecanismos adecuados, empoderamiento. Entonces, la economía colaborativa puede generar un fenómeno que es perverso y yo lo pongo como riesgo para trabajarlo conjuntamente, que es la mercantilización de la vida privada o de muchas esferas de la vida. Entonces, la reciprocidad, la economía de los cuidados, aquello que se genera en la comunidad por pertenecer a una comunidad y ese es el medio de entrada a ese servicio o bien, que es el pertenecer a la comunidad, es muy importante. No lo compartamos en purchasing power, en poder adquisitivo, el mediador. Y ya está. Y en el contexto, simplemente en el contexto político que hay ahora en España creo que la nueva política como elemento, digamos, disruptor debe de ir acompañado de una nueva economía y debe de ser una propuesta que también ponga en el centro la radicalidad democrática. Entonces, yo creo que es un elemento clave de acompañamiento a esta nueva política. Bueno, ¿qué son los límites? Bueno, creo que los límites son en el sistema propio en el que vivimos, en las leyes, en las reglas que le mantienen y todo eso. Y entonces, bueno, pero creo que los… ¿qué iba a decir ahora? Bueno, no, bueno, está bien. No, creo que, bueno, el límite creo está en la imaginación porque se crean las cosas dos veces, una vez en la mente y otra vez en la realidad. Y creo que nos falta todavía… Se necesitan tres cosas, creo, para el cambio. Una vez que me siento incómodo y no incómodo donde estoy, ya me siento incómodo y que ya compartimos todo eso, ya sabemos que no puede conseguir así, ya todos lo sabemos, casi todos lo sabemos, conscientemente o inconscientemente. Y se necesita también que también hay algo, una visión que compartimos, a dónde podemos ir y eso nos falta, me parece, todavía. Y hay una tercera cosa que el cambio en sí mismo está connotada con algo positivo y eso ya cada vez creo que podemos ver también que más personas quieren hacer un cambio, ya tienen ganas de hacer algo diferente y tienen, no sé, tienen ya el último, otro sistema ya no hace sentido. Así, pero lo que nos falta es la tercera. Entonces eso es para que tenemos que hacer mutualmente, crear eso, esta visión a dónde ir. Y una vez que lo hemos hecho, porque cada sistema en sí mismo es muy, muy difícil cambiar. El neoliberalismo es tan fuerte en sí mismo que ya me parece casi imposible cambiarlo. Pero cada sistema está basado, está encima de valores y está encima de un mito. Y si se cambian los valores y que están cambiándose y si se cambia el mito, ya se cambia todo. Por ejemplo, también con el colapso del comunismo, ha pasado dentro de un año, porque ninguna persona ya creía en eso y de repente todo ya no hacía sentido y creo que estamos llegando a algo en el capitalismo también que ya no nos ha sentido y que los valores ya no apoyan, son como el sustrato de todo. y si ya está cambiando eso, ya puede cambiar todo. No sé vosotros, pero yo escuchando a los compañeros ya he visto que se pueden generar conexiones entre unos modelos y otros por las ideas que han ido generándose. Gracias. Pues yo veo básicamente tres retos que en realidad tienen que ver con la economía directa pero que en realidad también están muy relacionados con la crisis de futuros y me parece que son válidos también en buena medida para las cosas que estabais comentando. El primero tiene que ver el conseguir trasladar o intentar un esfuerzo en trasladar del consumo, de hacer un, sí, un ligero movimiento del consumo a la producción. ¿Por qué? Porque cuando producimos nos sentimos mucho mejor porque producir es empoderador. Entonces, el consumo te puede generar identidad a través del consumo pero hay una diferencia de calidad y de significado y de impacto social muy importante. Entonces, las condiciones están, esto no quiere decir que dejemos de consumir ni mucho menos, pero sí poner sobre, bueno, poner encima, ¿no? Volver a tener muy presente ese orgullo productivo que lo mismo puede ser arreglarte tu silla, construir el juguete para los niños en la próxima temporada navideña o sacar cualquier tipo de cosas y venderla en el mercado pero te va a llevar a una vida donde cada vez vas a ser más dueño de ti mismo, vas a tener más herramientas. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con qué forma toma todo esto. Estamos hablando todo el rato de tecnologías como posibilizadoras del cambio pero no hicimos referencia todavía a qué estructuras tienen esas tecnologías en cuanto a las arquitecturas de red. Internet nació como un espacio libre, abierto y distribuido. Desde entonces hasta ahora lo que vimos fue una función de tensión entre un espectro que no quiere dejar de ser distribuida y un intento de cooptar y volver a hacer esta tecnología. por lo tanto cada vez que pensamos un modelo cada vez que nos pensamos a nosotros mismos cómo me relaciono en mi día a día desde el uso de las redes sociales a los servicios digitales o a la correspondencia por correo electrónico tengamos presente que una vez más el mundo va a ser más diverso más empoderador más autónomo y más soberano si tendemos a los modelos distribuidos siempre 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 por muy buenos que nos digan que son los descentralizados descentralizados es un paso mejor que centralizado pero no es distribuido nuestro futuro tiene que aspirar a ser distribuido y además ¿por qué? porque el distribuido es la base que nos va a permitir tener alcance es la base que nos permite ser resilientes no somos dependientes de nadie en la conferencia anterior que Javier decía hoy todas las tecnologías están a disposición todo está hecho para que puedas abrirte un blog en cualquier sitio una cuenta y no sé cuánto y él mismo decía para empezar está bien para seguir que el dominio sea tuyo que el servidor a poder ser sea propio sea de la comunidad sea de la red de cooperativas es decir si estamos hablando de cómo las corporaciones con su sobrescala son capaces de hacer daños sociales muy grandes cuando estamos inventando el mundo que viene no volvamos a poner toda nuestra bondad nuestro ímpetu y nuestra capacidad de hacer en manos de otras corporaciones porque dejaría de tener sentido yo me conecto un poco a lo que dijisteis el tema por ejemplo de la deshumanización de los productos es decir yo acabo de volver del Cairo y me llevaron a un sitio donde te ayudan donde es una especie de actividades experienciales donde te metes allí e intentas hacer con un tornio por ejemplo una vasija de barro yo llegué ahí con la idea de hacer como Ghost no como la peli pero obviamente no hubo ninguna manera y justamente es lo que pasa es decir si volvemos atrás hace 200 años o hace 1000 de alguna manera el productor del producto tenía una relación humana con el cliente y eso creaba un lazo que era inseparable entonces la calidad del producto era excelente porque no podía ser de otra manera pero si ahora hemos creado por temas de escalas hemos lanzado las empresas los manufacturadores de alguna manera que son números dentro de corporaciones gigantescas están ahí como esclavos haciendo productos que no le van ni le vienen y a ti tú te compras un producto que a ti ni te va ni te viene porque simplemente está cumpliendo con una función mínima es decir está claro que hemos perdido ese valor que tiene el objeto que era el que cumplía con nuestra necesidad que era una vasija que te hacía falta para almacenar aceite o lo que era es decir ahora es tan barato y tan accesible todo que pierde el sentido el objeto en sí y esto lleva un consumismo sin ningún criterio porque a ti no te importa porque es un objeto que nadie no sabe quién lo hizo y no lo hiciste tú entonces estoy súper de acuerdo contigo y el tema de escala también es importantísimo porque si queremos cerrar los ciclos los flujos energéticos y de materiales tenemos la escala global actual no funciona es decir tenemos que regionalizar o comunitizar lo que es la producción y consumo de la mayoría de las cosas es decir si por un lado la globalización tiene que ser una globalización respetuosa primero de las culturas autóctonas y segundo tiene que ser una globalización del bit no de las mercancías que es lo que está pasando es decir no es normal que hoy en día estemos comiendo plátanos de Ecuador cuando los tenemos en Canarias es decir tenemos que volver a ese tipo de escala pero ¿qué es lo que pasa? que la economía circular sigue siendo todavía una cosa visionaria y utópica porque de alguna manera el mecanismo enfermo que hemos creado que se ha ido creando por desconocimiento porque simplemente era lo más fácil que hacer sigue teniendo una fuerza porque es muy conveniente es decir lo más fácil es hacerlo como lo hemos estado haciendo hasta ahora por eso que la gran barrera que tenemos es cómo unimos los puntitos para encontrar nuevas formas que nos permitan cambiar hacia otro tipo de realidades y el tema cultural me parece muy importante porque la globalización es como una epidemia realmente es una epidemia cultural que se transmite de población en población es decir si ahora mismo en Irán la gente está empezando a ver el mundo desde nuestro punto de vista y se compran los cochazos y llevan los Rolex los de clase alta es porque le estamos seduciendo a través de las películas es decir de alguna manera la forma capitalística de ver la vida es porque es una seducción cultural donde nosotros realmente nos dejamos encantar por el bueno de la medalla y no vemos al revés que es lo que está pasando en el resto del mundo entonces cómo somos capaces de crear a nivel de economía circular y de las demás corrientes que obviamente se solapan y están entretejidas entre ellas cómo creamos un modelo atractivo y seductor para que los países que están emergiendo y que tienen estoy pensando en Colombia u otros países que tienen que tienen delante un progreso enorme que están haciendo están eligiendo las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal las están viendo entonces tienen capacidad de poder hacer directamente las cosas correctas ¿no? países en Latinoamérica países en África es decir seamos capaces de crear un modelo aplicable escalable positivamente en este sentido digamos contagiable y que pueda mantener unos ciertos valores y que no caiga en el deshumanizar lo que nosotros le proponemos porque caeríamos en el mismo problema de ahora ¿no? que al final es todo un tema de conveniencia Bueno, en torno a toda esta confluencia os comento que el 18 de noviembre se celebró aquí en Barcelona también un evento de Global Hub por el Bien Común que el objetivo de ese proyecto básicamente es hacer crear ese think tank ese espacio donde las diferentes visiones de economía puedan confluir y crear propuestas concretas para seguir adelante o sea creo que un punto inicial podía ser también converger en esa iniciativa y empezar a dialogar y a conversar todos juntos para crear marcos comunes y dar siguientes pasos dado que estamos un poco de tiempo ajustados nos hemos retrasado ya desde el principio hemos ido acumulando un poco de minutos yo creo que vamos a empezar a abrir la conversación con todos los asistentes y nos animamos a que cualquier pregunta opinión reflexión que queráis compartirnos con todos nosotros pues adelante en las reflexiones de Rubén y de Tomás ¿sí? ¿se oye? bueno mira hay un problema que es la la lucha con los derechos adquiridos evidentemente que tenemos que hablar de un fondo ético cultural habéis dicho llámalo como lo quieras pero es el uso de la ética pero dentro de eso estás luchando no tienes más remedio que hacer algo algo de daño algo de daño a la gente que tiene derechos gente que ha vivido de licencia chistas una serie de gente los sistemas de consumo cooperativo les hacen saltar unas ventajas que tienen toda la vida entonces ¿cómo lucháis para cambiar el sistema para que esto se haga un daño mínimo a esta gente que considera que tiene un daño antiguo por ejemplo es propiedad intelectual la propiedad intelectual no puede ser concebida no era culpa mía it was not my fault la propiedad intelectual no puede ser concebida en una forma tradicional y luego hay todo este todo este mundo de las licencias en los países latinos somos auténticos artistas de tener gente que vive de licencias y de casas adquiridas taxistas y ya no hablo ya de los notarios y otras cosas ¿cómo pensáis que se puede hacer este cambio haciendo el mínimo de Pupa o diseñando un sistema de transición? Sobre todo empezar el diálogo esto no es yo traigo la mejor idea y esta es la idea que tiene que ser la idea es si es que no les llega señal a poner caballito puedes poner en el bolsillo al crear ese espíritu de inclusión de saber que hay muchas cosas que en realidad las economías tienen las personas y que es cierto que se puede dar situaciones de que una persona que colabora en la economía colaborativa pues luego tiene otras oportunidades que a lo mejor no encajan es algo que todos es un ejercicio de autocrítica que tenemos que hacernos todos desde cualquier perspectiva económica que tengamos y creo que el primer punto puede ser crear espacios hola Onik ¿cómo estás? eso es lo que yo inicialmente ¿qué tal? bien sí yo voy a ser un poco de diablo pero ¿te quedas por aquí? yo creo que por un lado así me vais a perdonar si hay algún taxista en la sala pero digo que de alguna manera se tiene que ver desde dos puntos de vista uno es como el hecho de tener la exclusividad de algo por licencia como por ejemplo estás en un avión ocho horas y si te quieres comprar algo pues te tienes que tomar riñón hasta aquí lo que quieras ¿no? entonces de alguna manera creas unos mecanismos donde se explota una necesidad y se explota de manera muy poco ética lo vemos en los aeropuertos en muchos otros sitios entonces eso es vale tenemos que salvar esta gente tenemos que salvar no siempre es decir desde un punto de vista intentando ser lo más generosos y humanos posible hay una cierta forma de selección natural de lo que aporta valor a la sociedad y lo que no entonces si los hoteles te clavan ahí una cosa increíble para ofrecerte un servicio mediocre yo creo que los servicios nuevos que puede ofrecer el mío o otro que cumple con la misma necesidad para el cliente está claro que hay un choque hay un conflicto de valores de valor de propuesta de valor a los hotel partners digamos que de alguna manera tienes que lidiar entonces el problema lo tiene que tener también el proveedor que está en su posición de monopolio o de oligopolio está diciendo pues esta gente me está quitando parte en market share de alguna manera pero el problema está que su valor quizás hoy en día se quede se esté quedando obsoleto es decir que no esté proveiendo a la sociedad un valor real y verdadero y tangible con esto que quiero decir que quizás la solución es que tenemos que sofisticar mucho más los modelos de negocio porque si yo voy a un concierto y me cobran para una cerveza así 5 euros está claro que es extorsión entonces ese tipo de cosas si me viene el pack si me viene alguien y me ofrece una lata un euro está claro que yo estoy luchando con ese tipo de cosas es decir que si creamos estos mecanismos enfermos en que alguien se está aprovechando de ti está claro que nacen alternativas que intentan rebajar ese entonces ¿cuáles son las soluciones? por ejemplo lo estamos viendo ahora con Netflix o con Spotify donde se están encontrando soluciones legalmente estructuradas y que cubren los derechos de autor pero que son modelos más sofisticados de simplemente hacer una cosa y venderla entonces yo creo que por ahí va un poco el tema de ponernos también en una reflexión de decir vale yo lo que estoy haciendo lo tengo que renovar de alguna manera el modelo de negocio yo creo que se tiene que de alguna manera sofisticar y con esto no quiero decir que no esté bien luchar por la licencia que uno tiene o por lo que sea apuntar nada más completamente de acuerdo de que el mercado siempre va a ser la salida un mercado más diverso pues va a hacer que la oferta de alguien se quede anticuada y por lo tanto esté condenada a la obsolescencia a la desaparición o a la transformación yo creo que de lo que estamos hablando esto hoy es de economías en transformación en modelos además que no son modelos que estamos diseñando a futuro sino que a partir de lo que pasó en los últimos años estamos conceptualizando un cambio que comenzó hace casi 10 años en cuanto a la propiedad privada bueno pues tiene que ver con el monopolio tiene que ver con la generación de rentas y tiene que ver con la escasez el nuevo mundo al que vamos clama por la abundancia volvemos al capital conocimiento en forma de un montón de formatos libres la primera cuestión de responsabilidad de ética y de orgullo es no lo invisibilicemos porque el modelo de propiedad privada a día de hoy no es exclusivo hay un mundo equivalente en crecimiento mucho más innovador diversificado y por lo tanto mucho más ágil que va a terminar comiéndose al viejo mundo de la propiedad privada porque va a dejar de ser competitivo porque lo estamos viendo todo lo que se base en modelos libres y que de partida renuncien a los derechos de autor a los derechos de propiedad privada tiene muchísimas más posibilidades de tener éxito y porque además van cargados de significado que hacen todo lo que hacemos de un significado expresa algo y todo lo comunitario todo lo libre todos los productos que salen de estos modelos económicos también expresan esa comunidad por lo tanto van a ser más atractivos y por ende contribuyendo a el objetivo de sus organizaciones de esto se les paga hay aproximadamente un 20% pero la verdad es la teoría de dos cosas una para complementar lo que estaba diciendo también estamos trabajando colaborando con gente de WeShare para crear ese debate en el tema de la movilidad que es lo que ha salido y que lo que me ha faltado lo que habéis dicho es que es importante también tener un acompañamiento de todas las administraciones que están involucradas que generen que ayuden a esas empresas tradicionales a hacer ese cambio que estáis proponiendo y ese es el debate que queremos hacer el año que viene o sea que si seguís a WeShare seguro que vais a encontrar este debate bien interesante y la otra el otro tema me ha gustado un interesante sujeto o tema que ha salido de Rubén que ha comentado que tenemos que vigilar mucho que no sea un greenwashing es decir que las corporaciones o las grandes empresas las grandes multinacionales no usen todo eso solo para como un tema de comunicación entonces como sabéis que muchas veces lo que se trabaja mucho son con modelos de patrocinio yo os pregunto qué medidas hacéis para evitar justamente que ese que al final los liguéis con empresas que hacen ese greenwashing o que os utilizan para hacer ese greenwashing bueno yo solamente bueno y he empezado una vez escribiendo algunos indicadores para evitar greenwashing o sharewashing algo así y lo he distribuido un poquito pero es como la taxonomía es como pan seco nadie quiere tocarlo nadie quiere tocarlo pero algo así creo que se necesitamos para evitarlo una indicación es bueno si por ejemplo hemos hablado también en plataformas como netflix o spotify o uber o algo así pienso que es hora de diferenciar al principio todo eso ha sido rosa y qué bonito todo eso y ahora es muy negro como vienen las plataformas grandes como las estrellas de muerte algo así destruyendo todo como ha salido un artículo muy bueno en shareable de Neil Gore que recomiendo bueno y ahora es hora de diferenciar y creo yo siempre diferencio hay una parte que es como lo llamo front end no técnicamente pero un front end hay una plataforma en que todo el mundo empurrado pueden hacer negocios pueden pueden satisfechar sus necesidades mutualmente ser empurrados y tienen varias opciones varios roles y todo está muy bien fantástico hay que apoyarlo y el gobierno debería apoyarlo pero el back end que es el back end todavía es del siglo XX el back end es de los de los VC sponsors startups que vienen con mucho dinero que quieren hacer invertir para un retorno a los ingresos más rápido posible tienen es todavía la economía extractivista sacando el profit sacando sobre todo los datos que es posiblemente más peligroso y también que contribuyen a una bueno me corta alguien aquí bueno y eso hay que diferenciarlo y bueno y bueno ya eso a ver yo en yo creo que en el caso de taxis versus Uber digamos ya hablamos hablemos claramente es una cuestión de derechos en disputa entre dos polos sí pero digo en este caso a mí me va bien para sacar algunos temas entonces en teoría aquí el mediador debe ser el sector público el que pone las partes en común y si se rige por estos preceptos de nueva política pues no se debe guiar por quien tiene más poder sino por que es aquello que contribuye más al bien común entonces ese sería el precepto yo lo que añadiría y haciendo de abogado del diablo digamos sería es la plataforma Uber una alternativa deseable al sistema de taxis o sea yo desde mi punto de vista hay algunas cuestiones que aquí es donde entra también todo el debate del greenwashing y tal y que el consumo colaborativo como movimiento pues enfrenta unos dilemas importantes o sea una empresa que por mucho que la forma en que en que das resolución a unas necesidades sea desde unas plataformas colaborativas pero que se financia en capital riesgo que tiene una estructura jerárquica se rige por una junta de accionistas etcétera etcétera bueno pues yo desde mi punto de vista si tuviera que mediar en ese debate eso sería un elemento de decir bueno si fuera una estructura cooperativa que ingestona esa plataforma pues pues venga pero si no para mí no está tan claro o por ejemplo el pequeño comercio pequeño comercio es un superhumano ¿sabes? y no quiero que desaparezca es una forma de resolución de necesidades de creación de comunidad que es interesante entonces vamos a conciliarlo en ese caso y y por el tema de Greenwash nosotros lo que tenemos en la red es una herramienta de medición que se llama balance social que llevamos bastantes años utilizándola y que nos sirve para rendir cuentas a nivel de democracia interna igualdad compromiso ambiental etcétera y eso esta tarde tenemos una mesa que se llama medición del impacto donde estaremos balance social economía del bien común y B Corp como metodologías yo creo que es interesante y una de las propuestas de sinergia es invitaros a hacer el balance social a las a las a las empresas que os mováis en el paradigma del consumo colaborativo transformador y no tanto en ese ámbito igual más más delicado del capitalismo netárquico capitalismo de red entonces ahí bueno es un poco la bueno pues muchas gracias y vamos a continuar con institución porque es la base en la que se fundamenta toda la economía con lo cual no es tan fácil pero bueno yo creo que tenemos un buen rato para hablar precisamente de esas cuestiones pero desde luego un avance es que si se puede hacer desde algún lado es desde dentro no ha servido de nada que Uber plantease lo que ha planteado y que esté a día de hoy sancionada bueno sancionada suspendida que ha conseguido nada es un caso distinto del de Blablacar pero en todo caso desde dentro se puede conseguir cumpliéndolo e intentando desde ahí promover cambios regulatorios en coordinación con esa administración pública y de hecho es muy importante y esto es un avance también para lo de la tarde que la comisión de competencia está a punto de sacar un informe y lo que diga va a ser importantísimo porque si una administración pública opone una sanción o regula de una forma distinta como lo diga el órgano técnico especializado podremos todos ir en contra de eso y se va a poder avanzar bastante con lo cual bueno que hay vías que no está todo perdido hay vías y la conversación va a seguir va a seguir para rato además sobre las tres como he comentado antes en el frente del boat nuestros compañeros van a estar allí para seguir conversando con todas las personas interesadas y que tengan preguntas que quieran compartir y bueno pues muchas gracias